Hola Porque el destino nos separó Ahora hay dos mares entre tú y yo Mientras tú duermes yo pienso en tu voz Mirando el reloj Van dos semanas sin poder cantar Ya mi almohada se canso de escuchar Cuanto te extraño y como me engaño Mirando el reloj Vuelve, vuelve que sin ti Todo está gris Vuelve, vuelve aquí No te voy a mentir Qué difícil es No poder saber Si algún día te volveré a ver Si algún día te volveré a ver Cada vez que llaman a la puerta Quiero que seas tú Me hace tanta falta verte en la ventana Esperándome Hola Qué bien que por fin contestaste Tengo mil cosas que contarte Tengo tanto que preguntarte Porque el destino nos separó Ahora hay dos mares entre tú y yo Mientras tú duermes yo pienso en tu voz Mirando el reloj Van dos semanas sin poder cantar Ya mi almohada se canso de escuchar Ya mi almohada se canso de escuchar Cuanto te extraño y como me engaño Mirando el reloj Vuelve, vuelve que sin ti Todo está gris Vuelve, vuelve aquí No te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Que difícil es No poder saber Si algún día te volveré a ver Vuelve, vuelve que sin ti Todo está gris Vuelve, vuelve aquí No te voy a mentir Que difícil es No poder saber Si algún día te volveré a ver Si algún día te volveré a ver Si algún día te volveré a ver Gracias por ver el video.